El arquetipo del dictador cruel. Vestido en su típico uniforme khaki, con su gorra y su habano, gobernó la isla de Cuba con un puño de hierro. También peleó contra los Estados Unidos y llevó al mundo al borde del holocausto nuclear. En cuanto a su propio país, pues, destruyó la economía y creó una tiranía comunista que forzaba al pueblo a adorarlo mientras, bueno, mientras arruinaba sus vidas. Esta semana en Biographics vamos a fijarnos en la vida de Fidel Castro. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en el pequeño pueblo campesino de Manacas, en el norte de Cuba. Su padre, Ángel Castro Higas, había migrado desde España en 1898 y había trabajado como albañil y obrero ferroviario antes de comenzar su propio negocio de venderle limonada a los trabajadores del campo. De sus humildes inicios, pudo construir un pequeño imperio de producción de caña de azúcar que comprendía 10.500 hectáreas y 300 familias de obreros. La primera esposa de Ángel, María Argota, dio a luz a dos niños y luego no se sabe si se murió o si simplemente salió de la familia. Ángel pronto se involucró con la señorita de servicio, Lina Rus González, quien le dio tres hijos más, Ángela, Ramón y Fidel. La pareja se casó poco después de que Fidel naciera. Era una familia adinerada que vivía en una casa de campo de dos pisos de estilo gallego. Aún así vivía en una vida típica del campo con pollos y cerdos que caminaban libremente por la casa. A Fidel, cuyo nombre significa fiel, le dieron ese nombre por un político local. Siempre tuvo el temperamento de su padre, lo que incluía, entre otras cosas, que solía tener explosiones violentas de rabia. Por ejemplo, su hermana recordaba que si estaba jugando béisbol y su equipo estaba perdiendo, él simplemente tomaba sus cosas y se iba caminando del campo. Y bueno, su amigo cercano y novelista, Gabriel García Márquez, mencionó que Fidel era el peor perdedor que jamás había conocido. Cuando tuvo edad suficiente para ir a la escuela, Fidel fue enviado a estudiar a Santiago, que es la segunda ciudad más grande de Cuba. Los primeros dos años recibió con sus padrinos y fue educado en casa por ellos. Luego de esto, fue inscrito en la escuela Maris Lasalle, junto con sus hermanos Ramón y Raúl. Fidel pronto se hizo la reputación de ser alguien problemático y abusivo. Cuando estaba en cuarto grado, el padre de Fidel recibió una carta que decía que sus tres hijos eran los bullies más grandes de toda la escuela. Ángel se puso furioso y lo sacó de la escuela, y esto enfureció todavía más a Fidel, que hasta amenazó con quemar toda la casa. Al final fue enviado a La Habana, una escuela jesuita mucho más estricta, y su padre lo amenazó con quitarle su mesada si sus notas bajaban de cierto nivel. Pero esto resultó en Fidel falsificando sus propias notas. Castro demostró ser un alumno promedio. En verdad no destacaba, pero había un área en la que sí destacaba. Él tenía una gran memoria fotográfica, lo que impresionaba a mucha gente. Sus compañeros le decían el número, una página de un libro, y Fidel la recitaba palabra por palabra. Y bueno, vemos que ya en su adolescencia, Fidel comenzaba a desarrollar su habilidad para hablar en público. Luego de un primer rechazo, logró entrar en la Academia Literaria de Allevenada, que era el área de literatura de la escuela jesuita. Al principio tenía mucho miedo escénico, pero progresivamente fue ganando más y más confianza en sus propias presentaciones. En octubre de 1945, Fidel entró en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. En ese momento, la universidad era una entidad autónoma que prohibía que el ejército o la policía pusiesen un pie en el campus. Y esto, junto con el tipo de educación que se daba, hacía de ella un centro propicio para actividades clandestinas de pandillas y de agitadores políticos. La primera incursión en el activismo político de Fidel ocurrió gracias a un alza en las tarifas de transporte que había sido autorizada por el presidente cubano Ramón Grau. Castro organizó una protesta y dirigió una marcha al Palacio Presidencial. La policía golpeó a los estudiantes y golpeó al mismo Castro, quien recibió varias heridas leves. Así que aprovechó este incidente para ir a la prensa y recibir cobertura periodística. Cuando Castro comenzó en la universidad, había dos grupos violentos luchando por el control. El Movimiento Socialista Revolucionario, MSR, y la Unión Insurreccionista Revolucionaria, UIR. Y con frecuencia había disputas violentas entre ambos grupos. En diciembre de 1946, hubo un intento asesinato de un líder de la UIR y Castro fue señalado como el culpable, ya que se presumía que quería integrarse al liderazgo del MSR. Pero fue más bien el líder de la UIR, Emilio Tró, quien tomó a Castro bajo su protección. Le dio a Fidel una pistola que el joven revolucionario luego llevaría consigo en todo momento. Tró, junto con un grupo de exiliados dominicanos, había estado planificando una invasión a la República Dominicana en respuesta a la situación causada por el gobierno de Rafael Trujillo. Castro se unió rápidamente al movimiento y navegó, junto con otros 12.000 compañeros revolucionarios, al Cayo de Confites, el 29 de julio de 1947. Por dos meses recibieron entrenamiento paramilitar antes de partir a la isla principal de la República Dominicana. Mientras tanto, Trujillo se había enterado del ataque e incluso solicitó apoyo a los Estados Unidos. Los líderes revolucionarios se acobardaron y simplemente cancelaron la invasión. El ejército cubano rodeó sus barcos y puso bajo custodia a los potenciales insurgentes. Castro logró evitar que lo atraparan saltando del barco y nadando casi 13.000 kilómetros hasta la costa. En 1948 participó en un congreso de estudiantes que viajó a Bogotá, Colombia. El 7 de abril, el grupo se reunió con el líder del Partido Liberal, Jorge Gaitán, quien era el ganador más probable de las próximas elecciones presidenciales. Pero dos días después, Gaitán fue asesinado de un disparo. Bogotá estalló en violencia y los estudiantes cubanos quedaron atrapados en medio de todo este caos. Aún así, Castro se involucró directamente en el conflicto e incluso participó en la toma de una estación de policía. Luego de tres días, las autoridades lograron restaurar el orden, pero antes de ello, más de 3.500 personas fueron asesinadas. Castro regresó a La Habana y se convirtió en seguidor del senador Edi Chivas, que era el principal opositor del presidente Grau. Chivas era el fundador del Partido Popular Cubano. Y bueno, aunque Castro hizo una dura campaña por Chivas, los dos no eran nada cercanos. Chivas veía a Castro en verdad como una vergüenza debido a su largo historial de pandillero. Y Fidel solo veía a Chivas como un obstáculo en su propio camino al poder. Para ganar algo de respeto político, Fidel cortó toda asociación con sus socios guerrilleros y pandilleros. Dio discursos en el campus, anunciando ambos movimientos por ser violentos y nombrando a aquellos que eran responsables de estas actividades criminales. Esto, por supuesto, lo hizo enemigo de ambos grupos, así que tuvo que esconderse por un tiempo. En aquel entonces, aunque no parezca, Fidel era alguien muy tímido e incómodo cuando estaba cerca de las mujeres. Pero conoció a Mirtha Díaz-Balart, que era la hija de uno de los hombres más adinerados de Cuba. La pareja se enamoró y se casaron en 1948. El padre de Mirtha les regaló 10.000 dólares para una luna de miel en los Estados Unidos. La mayor parte del tiempo la pasaron en Nueva York, donde Fidel pudo aprender algo de inglés. De regreso en Cuba, la pareja se mudó a un hotel frente a un campamento militar en La Habana. En septiembre de 1949, Mirtha dio a luz a un hijo, quien llegaría a ser conocido como Fidelito. El 15 de agosto de 1951, el líder del Partido Popular, Eddie Chivas, estaba dando su habitual discurso radial de los domingos, alentando a la gente a que no tolerase más la corrupción del gobierno y a que tomasen acciones. De repente sacó una pistola y se disparó a sí mismo en el estómago. Este acto dramático tenía la intención de incentivar al pueblo. Pero Chivas, la verdad es que tenía mucho tiempo hablando y su intento de suicidio no fue transmitido. Los próximos 11 días, Chivas estuvo en el hospital en terrible agonía. Cuando el líder finalmente murió, Castro destacaba en la guardia de honor que estaba parada en las puertas del recinto de honor de la universidad, donde Chivas estaba siendo velado. Cuando la escolta militar se preparaba para llevar el cuerpo de Chivas por las calles en una larga procesión, Castro trató de convencer al capitán de cambiar la ruta y dirigirla hacia el palacio presidencial. Fidel estaba convencido de que esto podría levantar al pueblo y eventualmente derrocar al gobierno, pero el capitán del ejército se rehusó por completo, temiendo que esto pudiese ocasionar un gran baño de sangre. Al año siguiente, 1952, Castro optó por un puesto en la Cámara de Diputados. Logró conseguir el apoyo de la mayoría de los miembros del Partido Popular y parecía estar en línea para ganar las próximas elecciones. Sin embargo, el 10 de marzo, el expresidente Fulgencio Batista dio un golpe de Estado y tomó el poder. Y este nuevo presidente comenzó a acorralar a sus adversarios políticos, incluyendo a los miembros del Partido Popular, así que Fidel y su hermano tuvieron que huir y esconderse en algún lugar. El golpe de Batista desvió a Castro de lo que pudo haber sido una carrera política prometedora como congresista y como diplomático. En su lugar, se convirtió en un total revolucionario. Formó su propio grupo político con miembros del antiguo Partido Popular y con seguidores de sus años universitarios. Viajó por todo el país, usó todas las habilidades de oratoria y propaganda que tenía y luego de 14 meses ya tenía a 12.000 seguidores. Castro dirigía su organización con precisión y disciplina militar. Beber alcohol estaba prohibido e incluso impuso estándares estrictos para la conducta sexual. A su vez, organizó sus fuerzas en células, donde los miembros de una célula no sabían de la existencia o de lo que hacían las otras células. A mediados de 1953, Castro ya tenía la base de apoyo suficiente para organizar su propio golpe de Estado. Lo que no tenía era ni las armas ni el dinero para comprarlas. Su solución a esto fue atacar una base militar y tomar las armas. La base que eligieron estaba ubicada en Moncado. Sin embargo, el ataque fue torpe desde el inicio. Uno de los 26 vehículos del ataque se accidentó camino a la base. Otro se desvió por error y no llegó hasta que el ataque ya estaba en plena marcha. Cuando el resto de los vehículos llegaron a la base, se sorprendieron porque ya estaba fuertemente protegida. Los militares que defendían la base repelieron con rapidez y con facilidad a los invasores y mataron a 8 de los hombres de Castro. El resto huyó, pero en los próximos días muchos de ellos fueron ubicados por las autoridades. 69 de ellos fueron torturados y luego fueron ejecutados. El mismo Castro fue enjuiciado ante un tribunal militar. Y ahí usó esta oportunidad para hablar abiertamente sobre el régimen de Batista y el duro trato que recibían sus camaradas revolucionarios. Su exposición de defensa, donde decía La historia me absolverá, se convertiría en su discurso más famoso. Aún así, lo sentenciaron a 15 años de prisión. Castro y sus seguidores fueron enviados a la prisión de la isla de Pinos. Fidel aprovechó este tiempo para instituir un nivel superior de orden y disciplina entre sus hombres. Los rebeldes de Castro ganaron una buena reputación por su comportamiento y se les dieron muchas más libertades mientras estaban presos. Y bueno, ya cediendo ante la presión pública, el 6 de mayo de 1954, el presidente Batista le concedió la amnistía a Castro y a sus hombres. Claro que esta muestra de buena fe no detuvo para nada a Castro a seguir hablando abiertamente en contra del régimen. Y cuando dos de sus hombres fueron golpeados severamente por los hombres de Batista, Fidel comenzó a preocuparse cada vez más por su propia seguridad. Así que empezó a cambiar de casa cada dos o tres días y finalmente, luego de dos meses, salió de Cuba hacia México. El plan de Castro era construir y entrenar en México una nueva ala de su ejército revolucionario. Luego regresar a Cuba para unir fuerzas con aquellos que estaban en La Habana y hacer lo posible para sacar del poder al régimen de Batista. Su ejército mexicano empezó con seis defectores cubanos que vivían en seis pequeñas casas bajo estrictas condiciones disciplinarias que habían sido impuestas por Castro. Fue durante este periodo que Fidel conoció a Ernesto Che Guevara, quien por supuesto jugó un rol clave en la revolución que ya se acercaba a Cuba. Castro lanzó su revolución a finales de noviembre de 1956 desde el puerto de Tuxpan en las costas mexicanas. Planificaron para que su llegada coincidiera con otro levantamiento de un grupo rival de antibatistas en Cuba. Fidel había comprado un bote de 60 pies que estaba diseñado por una ocupación máxima de 25 pasajeros. Aún así, metió 82 de sus hombres a bordo. Mientras iba forzando su camino hacia Cuba, el bote estaba en constante riesgo de volcarse. El viaje se hizo tan lento que se tardaron siete días en lugar de cinco y esto también significó que se perderían el levantamiento del otro grupo que los estaba esperando. El bote desembarcó en un lugar llamado Punta del Purgatorio el 2 de diciembre. Pero para entonces, el ejército de Batista ya había sofocado al primer levantamiento y ya sabían que Castro estaba en camino y tenían planes para capturarlos y para bombardear el área. Solo una docena de hombres sobrevivieron, Castro y el Che Guevara entre ellos. Comenzaron una marcha de tres días por la selva, siendo constantemente acosados por aire por las fuerzas aéreas cubanas. Finalmente alcanzaron la región de Sierra Maestra, donde ahí se quedaron con los pobladores locales y comenzaron a reagruparse con todos los demás hombres. Seis semanas después, Castro dirigió 33 hombres en una redada de guerrilla contra una pequeña guarnición militar que quedaba en La Plata. Dos soldados fueron asesinados y los guerrilleros se robaron un número importante de armas. Un mes después de este ataque, Castro decidió que ya era tiempo de poner su maquinaria propagandística en movimiento. Envió a uno de sus hombres a La Habana para que trajese un periodista extranjero al campamento. El periodista escogido era del New York Times y en poco tiempo publicó un reportaje de tres partes, donde describía el masivo complejo militar que Castro estaba organizando en Cuba. Esto hizo que el apoyo de Castro creciera considerablemente con más y más cubanos uniéndose a sus filas. En marzo de 1958, el joven Raúl comenzó a establecer un segundo frente en Oriente, el cual también creció rápido en militantes. Raúl demostró ser un comandante militar altamente capaz. Sus fuerzas capturaron y destruyeron varios aviones, tanques y vehículos militares. Por su parte, en abril, Fidel llamó a todo el pueblo de Cuba a realizar una huelga nacional. Él creía que esto iba a ser el inicio de su por tanto tiempo planificado levantamiento. Y en efecto, el presidente Batista respondió amenazando con dispararle a cualquiera que participara en la huelga. Como resultado, las fuerzas de Batista le dispararon a más de 140 personas en la calle. Pero esto solo alimentó el apoyo del pueblo a Castro. Ya con la opinión pública a su favor, Castro decidió hacer un movimiento clave. Envió al Che Guevara y a otro de sus comandantes, llamado Camilo Cienfuegos, junto con sus fuerzas insurgentes, en una marcha hacia el occidente rumbo a La Habana. Las fuerzas del gobierno no presentaron ninguna resistencia y los rebeldes fueron capaces de tomar el control de una ciudad tras otra. El 31 de diciembre de 1958, con los hombres de Castro acercándose, Batista renunció y huyó del país. Tres días después, Castro llegó a Santiago junto con sus tropas victoriosas y le dieron la bienvenida de un héroe. Dio un discurso frente a 200 mil personas y unas horas luego, Guevara y Cienfuegos marcharon dentro de La Habana para tomar el control de los distintos círculos de poder. La era Castro por fin había comenzado. Sorpresivamente, la transferencia de poder fue bastante ordenada. Castro pidió a sus hombres que no saquearan ni destruyeran las propiedades de ningún tipo. Él había llegado al poder a la espalda de un ejército de campesinos y de analfabetas. Así que ahora que estaba en el poder, tenía que educarlos de algún modo para que lo ayudaran a gobernar. Eligió designar a su antiguo profesor José Miró como primer ministro y a Manuel Urrutia como presidente. Asimismo, se proclamó comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tras bastidores, tras escenas, sin embargo, Castro diseñó una organización para asegurar que fuese él quien tuviese el poder por encima de cualquier otra persona. En las semanas luego de la revolución, más de 500 oficiales de Batista fueron enjuiciados, condenados y ejecutados. Y el número subió a 1900 el año siguiente. A los siete meses de tomar el poder, Castro decidió que ya no tenía necesidad de seguir teniendo un gobierno marioneta. El 16 de julio anunció que renunciaría a su posición como comandante del ejército porque ya no podía trabajar con el presidente Urrutia, a quien estaba acusando ahora de corrupción. Luego Castro desapareció por varios días y justo como había previsto, mucha gente se levantó en protesta demandando que Urrutia debía irse de la presidencia. Urrutia estaba asustado y buscó refugio en la embajada venezolana antes de escapar por completo del país. Esto permitió a Castro regresar triunfante y se asignó a sí mismo como presidente. De esta forma se impuso un régimen totalitario. Aquellos que no le diesen su apoyo absoluto estaban en riesgo de ser apresados y enjuiciados o simplemente ser asesinados. En pocos meses cualquier rastro de oposición en Cuba, incluyendo una prensa crítica, fueron gradualmente eliminados por completo. También se hicieron algunas reformas económicas donde se confiscaban cientos de hectáreas y de tierras y se reducía el control privado de la economía. Ahora Castro también fijaba su atención en asuntos de seguridad exterior y empezó a incrementar el tamaño y el poder de su ejército. Seis meses luego de tomar el poder, Castro visitó los Estados Unidos, donde fue recibido con entusiasmo por parte de muchos medios políticos y del público. Tras bastidores, sin embargo, el gobierno de Eisenhower ya estaba haciendo planes para deshacerse de él. En febrero de 1960, el líder cubano firmó un tratado con los rusos en el que le concedían un enorme crédito y en el que intercambiarían el azúcar de Cuba por armas y por petróleo. Esto era durante el punto más álgido de la Guerra Fría y muchas de las refinerías en Cuba eran propiedades estadounidenses. Cuando sus dueños se rehusaron a refinar el petróleo importado por los soviéticos, Fidel Castro decidió expropiar sus negocios. Los Estados Unidos respondieron y cancelaron la compra de 700.000 toneladas de petróleo refinado, que era parte de su compromiso anual, como una manera de castigar a la isla. Seguido de esto, Castro estatizó los negocios agrícolas e industriales de ciudadanos estadounidenses. Las acciones de Castro tuvieron un gran efecto en la clase empresarial y sobre todo en la mafia norteamericana que se había asentado en la isla hace un tiempo y que había perdido el valor aproximado de 100 millones de dólares en propiedades por expropiaciones, solamente en la industria turística. Y durante este periodo de estatizaciones, más de 200.000 profesionales y ciudadanos de clase media y alta huyeron del país. La tensión en las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y de Cuba siguieron creciendo, tanto que en marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprobó el entrenamiento de exiliados cubanos para orquestar una invasión y buscar tomar el control del país. Esto fue continuado por el presidente Kennedy, resultando en el desastroso intento de invasión conocido como Bahía de Cochinos. El 1 de diciembre de 1961, Castro declaró en televisión que era marxista-leninista y que lo iba a hacer hasta el final de sus días. Los soviéticos vieron con cautela a este recientemente declarado camarada comunista, pero los americanos respondieron estableciendo un embargo comercial y financiero a Cuba. Esto a su vez se dio de la mano de una fuerte escasez de alimentos que era resultado de la asfixia estatal a la economía y de la inestabilidad comercial. Finalmente, los soviéticos decidieron aceptar a Castro entre sus filas y le ofrecieron colocar misiles soviéticos en la isla. A mediados de octubre de 1962, el gobierno de Estados Unidos obtuvo evidencia concreta de la instalación de estos misiles, lo que condujo a la famosa crisis de los misiles cubanos. El presidente Kennedy ordenó un bloqueo militar total alrededor de Cuba y anunció que un ataque de Cuba a cualquier nación iba a ser visto como un ataque directo de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Castro urgió a los soviéticos a que hicieran un ataque preventivo a los Estados Unidos si acaso los americanos llegaban a atacar su isla. Luego de 13 días, durante los cuales el mundo estaba al borde de la destrucción nuclear, los rusos finalmente se retractaron y accedieron a quitar los misiles si Estados Unidos quitaba sus misiles de Turquía. Castro fue completamente excluido de estas negociaciones, lo cual por supuesto no lo hizo nada feliz. El presidente soviético Nikita Khrushchev trató de apaciguarlo al invitarlo a un viaje de visita de 40 días a lo largo de toda la Unión Soviética. Durante este viaje, Khrushchev ofreció, entre otras cosas, proveer de ayuda económica a la isla en cualquier cosa que necesitara. Por su parte, en 1965, los Estados Unidos anunciaron que estaban dispuestos a aceptar a los refugiados cubanos en su país, lo cual condujo a un éxodo masivo que resultó en una gran pérdida de talento humano y de mano de obra para la isla cubana. Cuando la situación internacional se normalizó, Castro se enfocó de nuevo en sus reformas agrícolas. Esta vez se propuso incrementar la cosecha de azúcar y subir la producción de 5.5 millones de toneladas a 10 millones para 1970. Sin embargo, estas expectativas eran irracionales, especialmente una industria controlada por el gobierno. Pero él lo hizo un objetivo prioritario. Y pese a todo esto, invirtió casi todos los recursos del país en la industria azucarera y con esto afectó casi todas las demás actividades económicas. Todo el país, incluyendo niños, ancianos, prisioneros y militares, fueron llevados, muchas veces a la fuerza, a trabajar en estos campos en un intento desesperado de alcanzar estos objetivos. Se dice que incluso el mismo Castro solía cortar caña de azúcar 4 horas al día. Y bueno, así como el resto de la economía cubana cayó entre 20 y 40%, el proyecto de caña de azúcar también fracasó. La economía estaba fuertemente controlada y las condiciones de vida de muchos también estaban cayendo. En 1970, Castro anunció que su plan había fallado. En su habitual gusto, por lo dramático, renunció a la presidencia. Pero todo esto era parte de un plan. Secretamente, Castro estaba impulsando que hubiese varias manifestaciones que pidiesen que él regresara al poder. Y esta fue la forma de Castro de hacer que la gente se olvidara de la crisis de la caña de azúcar. A lo largo de los años 60 y 70, Castro buscó maneras de extender su influencia fuera de sus fronteras, especialmente en Hispanoamérica. Así comenzó a apoyar a movimientos revolucionarios y a enviar tropas incluso para que entrenaran y dirigieran varios movimientos de guerrilla. También apoyó las guerras civiles en Angola y Somalia, las cuales consumieron muchos recursos que de por sí ya eran bastante limitados. A principios de los años 80, los precios del azúcar y la productividad aumentaron considerablemente. Esto permitió a la economía cubana por primera vez crecer una tasa de 24%. Pero cuando el precio del azúcar cayó dramáticamente, la deuda internacional de Cuba a los países de Occidente llegó a 6 billones de dólares y con la Unión Soviética llegó a 19 billones. Los soviéticos trataron de ayudar incrementando el comercio, pero cuando la Unión Soviética cayó en 1989, todos estos convenios se esfumaron. La economía cubana empezó a sufrir mucho más todavía. Se instauró un estricto racionamiento, el servicio eléctrico no era constante y los tractores fueron sustituidos por carretas haladas por bueyes. Esto se conoció como el período especial, una etapa sumamente dura para todos los cubanos. Con el país al borde del colapso, en 1993 Castro permitió nuevamente que los cubanos pudiesen abrir negocios privados. Al año siguiente también le permitió a los inversores extranjeros que pudiesen ser dueños de negocios en Cuba. Con esta leve apertura económica, la economía, que había estado 40 años en retroceso, finalmente comenzó a crecer de nuevo. Para los años 90 Castro ya era un dictador envejecido, aislado y deprimido. La mayoría de sus cercanos habían sido exiliados o habían muerto. Aún así mantenía su hábito de no quedarse en un lugar por más de dos o tres noches, así que era constantemente movilizado en una limusina Mercedes que era a prueba de balas. En este periodo el control de Castro sobre la isla parecía que al fin se soltaba un poco, Pero en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez, Cuba encontró en Venezuela un gran aliado comercial que le trajo numerosos beneficios. Asimismo, la represión y el encarcelamiento a disidentes se mantuvo hasta el día de hoy. En julio de 2006, Castro ya a 80 años tuvo que someterse a una cirugía por sangrado interno. Así que el año siguiente finalmente decidió entregarle el mando presidencial a su hermano Raúl Castro. Desde entonces, la salud de Fidel siguió deteriorándose gradualmente y el final llegó el 25 de noviembre del 2016. El Consejo de Estado decretó nueve días de luto nacional. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, por favor, no olviden darle me gusta y suscribirse. Si les llama la atención la vida de los dictadores de la historia, les invito a que se metan en el canal y podrán encontrar otras biografías muy interesantes como la de Vladimir Lenin, como la de Augusto Pinochet, entre otros. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.